Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar realizándonos este look, así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Y bueno, lamentablemente se nos acaba de terminar el verano, así que nada, ahora viene el frío yo no estoy muy contenta que digamos, porque a mí no me gusta el frío pero bueno, esto es otra temporada que también tiene sus cosas bonitas, así que hay que disfrutarla y yo quise darle inicio a esta temporada con este look, así que señores, vamos a empezar con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!